¡Suscríbete al canal! Que va a tener su correlato este domingo a partir de las 15 con el arbitraje de Marcos Diuzzi en lo que va a ser el único partido porque el otro se va a jugar el lunes, va a estar jugando Villamitres frente a San Sinena, lo van a hacer en realidad San Sinena frente a Villamitres porque San Sinena es el que va a ser de local y lo va a hacer en cancha de Villavista, claro. Pero en realidad una fecha que contiene el primer partido es a las 11 de la mañana porque el Magro de Plata va a estar jugando Kimberly con Deportivo Rincón, arbitraje de Fernando Marcos, uno de los mejores hábitos que tiene la categoría, el puntaltense. Después a las 15 en Viedma Sol de Mayo va a recibir a Círculo Deportivo con arbitraje de Luciano Julio y a la misma hora en Rawson Germinal Santa Marina con arbitraje de Joaquín Gil, partido importante también, Germinal en Rawson se hace fuerte pero juega con un Santa Marina que viene bien después de la llegada de Duirio Botella como DT del conjunto tandilense. Pero volviendo al partido que nos ocupa que va a ser Olimpo frente a Chipoleti con el arbitraje de Marcos Liuzzi, bueno, recordemos que Olimpo tiene a Manuel García con una fecha y que sería la única baja, ayer prácticas a puertas cerradas, mucho hermetismo, hubo muchas variantes me dicen lo que fue la formación que fue parando Pedro Llorens, la duda es si va a mantener ese mix que viene poniendo, que viene cambiando, o va a volver a las fuentes, a la base, al equipo que comenzó jugando la primera parte de la primera rueda. Yo tengo la sensación, por lo que me dicen los colegas están muy cerca, muy cerca del día a día de Olimpo, que puede llegar a volver a las bases, la defensa va a ser prácticamente la misma, probablemente vuelva Federico Pérez, adelante puede llegar a jugar Vila, pero bueno, hay que ver, Chipoleti no viene bien, Chipoleti es colista, Chipoleti está en el fondo, Chipoleti viene con muchos cambios, tiene sus delanteros lesionados, incluso Juan Martín Amieva, lo conocemos, jugaba en Chacinena, va a jugar no estando al 100% como centro delantero, yo hoy tuve la posibilidad de hablar con los colegas de La Voz del Comahue y me hacían referencia a un equipo que realmente tiene muchísimas dudas si va a jugar el Popa Díaz por derecha, que fue, digo, lo nombro al Popa Díaz porque fue uno de los que metió, abrió el marcador contra Olimpo la última vez que se jugó acá, metió un guardado, se fue Olimpo y lo dio vuelta, ¿no? Pero es un jugador con un pie fino, me hace acordar a Garrafa Sánchez, ¿te acordás a Garrafa Sánchez? Sí, claro. Bueno, el Popa Díaz, gran jugador, bueno, tiene muchas dudas, el defensa en el medio, adelante, viene golpeado, metió alguna que otra victoria, pero le cuesta, está último y Olimpo, a ver, es efectivo. Está. Olimpo, el paladar negro, la historia grande de Olimpo y esa platea que pretende más, le criticará las formas, pero Olimpo está en la punta. Está en la punta. Y habrá que ver si puede reivindicar su condición de local, que le cuesta mucho, porque las últimas dos presentaciones le costó, empató con Kimberley, perdió con Germinal, a ver si puede volver a la victoria como local y esperar que Santa Marina siga con su crecimiento y le pueda sacar algún puntito a Germinal para quedar en soledad en la punta. Sí, sí. Estamos viendo imágenes de la victoria ante San Sinena, ¿no? Que ganó Olimpo 2 a 0. Sí, efectividad, efectividad, sin histrionismos. Si fuese una corriente arquitectónica, sería Bauhaus. No hay ornamentos, Dani. No hay ornamentos. Son efectivos, punto. No le pidas otra cosa. Bueno, después de esta descripción. Sí, no, 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 se ganó. Impresionante. Te quería decir que el lunes, cuando hablemos del partido entre San Sinena y Villamitra en cancha de Besadista, vamos a hablar de San Sinena, ¿no? Puede ser, siguen siendo los jugadores. ¿Qué pasa con los jugadores? No cobran, por eso se van. Sí, sí, mirá. Me hiciste acordar, me hiciste acordar que lo tenía porque uno se olvidó del partido de San Sinena. Aparte se fue uno de los mejores jugadores que tiene San Sinena. Sí, bueno, la baja número 11 es la de Fabio Durán. Fabio Durán que metió goles. Sí, 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 jugaba muy bien. Que los compactitos que tenemos de San Sinena aparecía siempre, bueno, hizo el bolsito como el chavo, ¿viste? Hizo la bolsita y se fue. Y se fue. Uno menos. Por eso te digo, es preocupante porque está último. Bueno, vamos a repasar la tabla de posiciones, Julio. ¿Qué tiene? A Olimpo y a Germinal arriba. Germinal está arriba en esta tabla por mejor diferencia de gol. Pero están los dos con 20 puntos. Son los líderes del torneo Federal A. Germinal y Olimpo con 20. Villamitre tiene 17. Sí, después lo sigue Villamitre con 17. Círculo Deportivo Tamendi con 15. Y Kimberley con 12 cerraría la zona de clasificados. Obviamente Deportivo Rincón de los Auses también tiene 12 unidades. Por una cuestión de diferencia de gol. No obstante los primeros 5, sino está sexto. Después lo va a seguir Sol de Mayo con 11. Chipoletti con 10. Santa Marina con 8. Y San Sinena con 7 unidades. El último de la tabla. La tabla de posiciones. Habiéndose jugado hasta ahora 10 fechas. Nos reencontramos el próximo lunes con los detalles de Villamitre-Sansinena. Que se juega en cancha de esa vista. Y con lo que pasa en este partido. Esperemos que haya muchos goles de Olimpo. Y con todos los detalles de Villamitre-Sansinena. Para lo que va a ser el choque del lunes.